Nosotros, que el oficialismo no lo imaginaba, por los antecedentes, es que pensó que después de la derrota electoral, la coalición naturalmente podía entrar en una crisis. La verdad, yo siempre dije que si a los 90 días nos manteníamos unidos y no teníamos bajas, es porque estábamos superando la etapa del duelo. Y bueno, yo creo que es la primera vez que una coalición de partidos distintos que pierde el gobierno en su primera experiencia, se mantiene férreamente unido. Y en eso tiene que ver con dos condiciones. Una, tener la inteligencia de administrar las diferencias entre los distintos. Que no es sencillo, ¿no? Porque las diferencias cuando son gobierno es el poder disciplina, pero cuando son oposición es más difícil. Y el otro secreto es que el gobierno cambió la agenda y ha metido niveles de tensión política, institucional y social. Y unos choques de tal magnitud que ha soldado a la oposición fuertemente. O sea, vos decís que si bien el cambio de agenda del gobierno obviamente agrietó mucho más, le sirvió a Juntos por el cambio para unirse. Bueno, digo que en realidad no es el elemento determinante, muy lejos de eso. Pero está claro que si vos armás una agenda que no tiene que ver con el tipo que se quedó sin trabajo, con el que no tiene expectativa para mañana, con una falta de una salida de la cuarentena, la no construcción de un diálogo, pedirle diálogo y no dártelo, y la respuesta a la inversa es reforma judicial, sacar el procurador, meterle juicio político, desplazar los jueces, Vicentín, bicameral de investigación. Bueno, creo que primero estamos en dos planetas distintos. Nosotros estamos en el planeta argentino. Y el gobierno, yo creo que sacó pasaje a la luna y en realidad tendría que sacar un pasaje mucho más cercano a la intensidad. Entonces, cuando uno habla de gobernabilidad, significa lograr despejar del vocabulario social todo eso que se percibe como que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque no solo ahuyenta las inversiones, ahuyenta el ahorro, ahuyenta la confianza, la gente no produce, empieza a hablar de cómo irse, es decir, el mal clima y la pérdida de confianza hace que uno ponga el ojo a la gobernabilidad. Y lo tiene que poner el gobierno primero, y lo tiene que poner la oposición también. Porque cuando ya hablamos de gobernabilidad, hablamos de un compromiso de todos. La gobernabilidad no es el ejercicio y la facultad cuando tenés problemas de gobernabilidad exclusivamente de administración del que ganó la elección. Si hay problemas de gobernabilidad, compromete a toda la sociedad. En conclusión, nos tenemos que comprometer todos en que la gobernabilidad vuelva a la normalidad. Y todas esas incertidumbres que te señalé, obviamente que la gente de una manera u otra, no sé con qué intensidad la asocia a la palabra gobernabilidad. Pero nosotros estamos para ayudar, no estamos para obstruir. Nosotros sabemos, y el radicalismo particularmente sabe, lo que es que te empujen en vez de agarrarte del brazo para que no te caigas. O sea, ustedes no van a empujar al presidente. No, no, en absoluto. Pero quiero decirte que pongas claro. Y en particular, el radicalismo sabe, en su historia y en los pocos momentos que gobernó, aunque todos ahora hablen de Alfonsín y le hagan monumento al muerto, porque los muertos no hablan, nosotros sí sabemos lo que es que te empujen y no te tomen del brazo para que no te caigas. Nosotros no estamos para empujar, estamos para agarrarlo del brazo, aunque sea a los gritos, porque si alguien se cae, se cae un país. No puede ocurrir eso. En las reuniones que nosotros organizamos, en las que yo participé organizando, en las que tuvimos la única, con algunos funcionarios y el presidente de la Cámara, lo que se buscaban eran temas centrales que tienen que ver con un presupuesto que estuviese más acorde a la realidad, que saliera de la discrecionalidad y que el federalismo se planteara de otra manera. Bueno, todas son promesas a consultar, obviamente, independientemente de los temas particulares que los gobiernos provinciales tendrán o no con el gobierno. Pero estamos hablando de un presupuesto que es la variable más importante, la más significativa, y lo que me llama la atención es que el gobierno está en una situación de extrema debilidad, a donde arregló con los bonistas externos, está en plena negociación con el fondo, se acaban de quejar los bonistas que habían arreglado y que le interese poco dar una señal de consenso político mayoritario y solamente conformarse con decir que tienen los votos. Me parece que no es lo mismo. Nosotros hemos mostrado toda la voluntad, pero bueno, para bailar el tango hacen falta dos, ¿no? Nadie renuncia a aspirar a conducir los destinos de un país. El tema, en una coalición hay que tener la inteligencia y en el radicalismo puede haber más de un candidato, va a haber mucho más de uno, a lo mejor, y eso le va a hacer un favor a la coalición. Y Horacio es un dirigente que además tiene probada gestión de gobierno y los gobernadores nuestros también, aún los que están hoy luchando con la pandemia. Por eso yo no quiero dar nombres, no pongo nombres, ni de los propios, ni de los ajenos, ni míos, ni de los tuyos. Entonces, eso de acá en adelante hay que ver cómo cada uno se vincula con la sociedad, ¿no? Es decir, es una pérdida de energía. Si nosotros ponemos a discutir candidatura ahora, yo creo que el gobierno saca platea net y regala las entradas para que lo vean.